Ustedes ven, hay insumos que son importados y las mismas empresas proveedoras no pueden traerlas al país o no las pueden producir. Y esa es una realidad y bueno, y ese es el trabajo que ha hecho Ferias y el grupo para tener la mayor cantidad de expositores posible. Pero realmente esa problemática ha sido muy complicada. Hoy justamente hablaba con el titular de la Cardeus y él mismo me decía, hay componentes de los resortes que son importados y lamentablemente hoy nos cuesta la entrega. Lo mismo pasa con los proveedores armas y toallas. Hoy nosotros acá como empresarios hoteleros, como decís, que si hoy encargo ropa, tenemos una mora de 90 y hasta 120 días en muchas cosas, más allá de la cantidad que nosotros conozco, porque nosotros somos de un alto consumo de combustibilidad y mucho consumo de sábanas y toallas, de ropa específicamente, que hoy no la podemos tener. El previaje nació en un momento de emergencia y cuando, la verdad, cuando nació, viste, ¿qué será esto? ¿cómo es esto? Y la verdad fue una ayuda impecable, muy muy buena. Y después, así como nació para la coyuntura y la emergencia, después empezamos a trabajar para que se quede definitivamente. Y bueno, hoy ya tenemos, aparentemente, el lanzamiento, serían las próximas semanas, del próximo previaje, con las particularidades que se van incorporando, como lo que salió ayer en la prensa, que es los precios cuidados. Y bueno, y vamos a estar en ese tema seguramente. Tiene una particularidad esto que es muy importante. Son precios que van específicamente para la baja. Se tomaron precios de la baja temporada para que se potencien, como ya lo dije anteriormente, en esa fecha, en octubre y noviembre. El tema está que lo más importante de este convenio, que es lo que nosotros pregonamos, porque nosotros no podemos obligar a la gente, que no es vinculante, no es obligatorio. El que quiere adherirse al previaje, se adhiere. El que no se adhiere, pone las tarifas que quiere. Entonces, eso en líneas generales, hace un convenio positivo para todos. Hoy, porque hay destinos que ya están en temporada alta. Y cuando ya están en temporada alta, es muy difícil aceptar el previaje, porque están por encima de esos valores. Pero sí para la costa atlántica, que octubre y noviembre todavía no es temporada alta. Bueno, es la contratemporada. Es bienvenido para todos. A algunos les sirve en esta época, les servirá para la próxima o otros años. ¿En el sector privado han trabajado en charlas para avanzar en previajes propios de cada provincia? Bueno, a ver, digamos, la verdad que el previaje en principio se postura a nivel nacional, ¿no? O sea, al menos la edición como la venimos trabajando a nivel nacional. Me gustaría hacer una pequeña aclaración respecto a tu pregunta, Eduardo, para complementar lo que decía Fer. Como decía él, cada previaje tiene una coyuntura. La coyuntura de previaje era resucitar al turismo en Argentina, lo resucitó al turismo recreacional argentino. Nuevamente, en la temporada de verano y en la temporada de invierno se registraron a niveles de moneda constante un recupero de más del 100% con respecto al 2019, en un crecimiento de entre el 3 y el 7%, depende de cuáles de los cuatro meses. Por lo cual, ese propósito de recuperar el turismo recreacional argentino funciona. El turismo recreacional argentino, propósito de diciembre, enero, febrero y julio. Los otros ocho meses del año, los establecimientos de hotelera, trabajamos el turismo en reuniones, que, bueno, de a boca, digamos, justamente este tipo de cosas, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, turismo corporativo, incentivos, que están en proceso de recupero, pero vienen un poco más atrás. En función de eso es que los momentos que normalmente son de temporada baja para el turismo recreacional, que se complementaba con este segmento, se está complementando justamente con esta edición de previaje, por ejemplo, para seguir creciendo y haciendo crecer el turismo recreacional argentino, con escapadas, con momentos, y, bueno, y es un poco el lineamiento bajo el cual estamos trabajando a nivel nacional.